Muy buenas a todos, estamos en Wii Hatch Bueno, juego que ha creado EA Básicamente ha cogido lo que es el Monster Hunter Y le ha añadido rapidez en los combates Y ha dicho, y para que no sea lo mismo Vamos a meterle unas construcciones Para hacer locuras En las cuales pues le va a dar un toque fresco Y resulta que, bueno, pues parece que ha congeniado todo bien Cosillas malas Mientras voy iniciando esto Requiere mucho, mucho Del PC Es decir, necesitas mínimo Una 1080 y una MD5 2200 Mínimo para que te corra Bien esto, yo no tengo ni la una Ni la otra, pero, pero Bueno, he estado jugando un poquito Da tironcillos, es lo que hay Le he bajado todos los gráficos a tope Y me he dicho, vamos a hacer Lo que podamos, por lo menos os enseñamos El juego, vale De hecho, mirad, acabo de salir y las primeras pantallas De carga y cosas así, ya está aquí el asunto Durillo, durillo Bueno, voy a por un par de Mejemud O sea, Mejemud, no, perdón Que aquí se llaman Eh... Mikono Mikono Kerono Monoco Eh... Que monos Se llaman que monos, gente Nada, es... No hay más como decir cosas Para que vayan saliendo las historias Venga, vamos a por el primer que mono Vamos a ver Que arma tengo puesta Vale, vamos a cambiar el arma Vamos a cambiar un poquito todo Y vamos a por ver que mono Para que veáis el combatillo Bueno, antes de ir Decir que Eh... Ya de por si nada más Empezando el juego Ya puedes hacer la katana El... Nodachi El arco La maza Y el guasa O guagasa Vale, vamos a empezar por la espada Que es lo primordial y demás ¿Le puedo dar un intento con el arco? El arco no lo he probado Bueno, vamos a elegir la espada Bueno Y luego te puedes fabricar De cada arma Una combinación Loquísima Que como veis aquí Puedes ir combinando historias Y ir cogiendo las ramas que tú quieras Y escúchame Compréndelo Yo no puedo vivir sin él Bueno Una auténtica locura De... De... De amplitud de armas Y mejoras Y todo ¿Vale? Bueno gente Aquí lo tenemos Una rata Una rata Que bueno Aquí los animales O los que monos Como se les llama Básicamente lo que hacen es Eh... Se... Como materializan con... Con lo que viene Es que tiene como una planta Tras el culo, ¿no? Bueno Se materializan un poco Con lo que viene a ser La naturaleza Se fusionan Y la transforman a su gusto ¿Vale? Haciendo el caos Y cosas de estas Así que... A ver Esto es Lo bueno y novedoso Que tenemos aquí Para darle Trallita A las cosas Y son las construcciones Que vienen utilizadas Mola mucho Ojo ¿Ya se ha ido? Que te vayas Ven aquí Ven aquí hombre No te vayas Uh Quiero probar una cosa Que no A ver Ojo He hecho un totem De tres de fuego Increíble Te puedes estar quietecito Gracias Bueno Como veis El entorno También A ver Te acabas de dar Contra un murito Eh guapo Que crack eres Bueno Coger la habilidad Para poder construir Está bastante bien Cuando se te quede La barrita azul Que tenéis abajo A la izquierda Vamos a poder hacer Unas cositas Que vamos a hacer ahora Vente para acá Carac Bueno ahí hemos fallado Vamos a activarla Y es que Lo que haces es que Con la espada Pues dijéramos Que sea larga Sea grande Uh Vamos loco Ponle a gafo ahí No pasa nada Le damos a que cañita Bueno 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 Eh Lanzándome cosas Pero bueno ¿Qué desmisa que soy yo? Vale Esquivamos ahí Buena esa Sacamos la espada Dios por favor No te lajes mucho Vamos Vale Se nos pone Se nos pone Se nos pone tensa la cosa Vale Hay una Y se nos va Ok Esto como Monster Hunter Lo que hacen es que huyen de vez en cuando Se van a otra zona Pero vamos que pasa por ellos Y tampoco pasa absolutamente nada Uh Que mono de estos Vale Vamos a ver La primera batalla Bastante guay De verdad Sin problemas La primera vez que me enfrenté a él Lo disfruté Fue bastante guay Lo grabé No se me escuchó el audio Espero que ahora sí Y no me esté trolleando esto Eh ¿Para dónde se ha ido? Vale ya Uh Aquí tengo una fuente De estas de Aquí hacemos un poco de todo Gente Aprovechamos Y activamos esta fuente Ok Ya Sigamos ¿Por dónde íbamos? A ver Crack Lo bueno de este juego Es que las construcciones No solo son Para atacar Sino sirven Para atacar Para moverte Para ir más fluido Por el mapa Para poner tirolinas De una punta a otra No hay que te dé menos lagazos Ahí desgraciadamente No No nos vale No nos vale A ver ¿Dónde se ha ido loco? Tiene que estar aquí ¿Qué está aquí dentro? Míralo Ahí le vi los 5 A ver Para jugar este juego Necesitáis un buen PC Un buen pepino Un mínimo Una 1080 Y una 1.080 5 alto O sea 5 2.200 Mínimos Para los requisitos mínimos A partir de ahí Nos dan estos Tironcillos Que me dan a mí Sobre todo Cuando estoy grabando Quiero poner Uno de estos Que cuando lo cruzas Ahí Le pegamos con fuego Bueno 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 Calma Calma Carac Venga Échate Échate Una agüita mineral De esto Rico Rico Vale Vamos a ver ¿Qué es este aquí? ¡Uh! Vamos Vamos Aprovechar Que tenemos el arma Embuida en fuego ¡Uh! Como 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 me gusta Este juego Lo único Que Desgraciadamente Pues así andamos Gente A base de tironcillos Pero escúchame Venga Vamos A corte limpio A ver No te pongas tenso ¿Eh? Siempre pongo cuatro No sé por qué Te has ido un poco lejos No llego ¿No? Siente para acá ¡Hombre! ¿Qué haces? Se pone tenso ¿Eh? A ver Vamos a ver Si me sale aquí ¿Por qué pongo siempre cuatro Macho? El día que le dé Tres killing Nada más Ese día voy a triunfar Ahí Dale 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 Actívalo todo Actívalo todo Te ha puesto furioso Está un poquito Rajeíto Rajeíto Pero nos da igual Porque acabo de activar La habilidad de arma Ole 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 Bueno No da igual No da igual Escúchame Escúchame Escúchate una poti Venga Ahora sí Ahora Perfecto Vamos Dale la cara La cola Espera Espera Curre Que se va Curre Que se va Deja de darle La música está muy bien De juego Hay que decirlo Pero mis lagazos Están mejor todavía Una cosa espectacular Vamos Ven aquí Hombre Bueno Y tienes una mascotilla Que en el Monster Hunter Es un gato Aquí es una pelota Recoger agua Tacatacata Lo llevamos Y bueno Le puedes mejorar Te sirve de apoyo De ataque Te da vida Te da un poquito de todo A ver Para donde vas Ratón de bola Donde vas Ahí al fondo Detenemos gente Detenemos Es nuestro A ver Venga Con esto avanzamos más rápido Venga Vamos pivotando Vamos pivotando A ver Donde estás Estás aquí Estás aquí Ya hemos vuelto al principio Lo que te gusta A dar vueltas Ven aquí Hombre Ven aquí Acércate Un poquito más Me va a enganchar En el aire Nos damos en el aire Momento de pso Pues nada Le he esquivado en el aire Eso está bien No No Ya me está rompiendo Las construcciones Eh Vale A ver A ver Que vamos A ver Que vamos Vale Vale Bueno Bueno Escucha que se viene ataque Vamos Reventa la Ya Pues le he dado Eh Le he dado Le he dado Pero por favor Por favor Te acabo de poner Un muro En la cara Haciendo combinaciones Se pueden construir Distintas Edificios Y movidas Así Con lo cual Está bastante bien Le dije a la gente Que tiene como un toque Por eso Y a partir de ahí No lo cargamos A ver Facilito Easy Es el primero Le damos un golpe final Perdón ¿Lo has dicho? Cortalo Trinchalo Llévatelo Para navidad Bueno La lástima Que mi PC No me da Gente Mi PC No me da Para que tire el juego Grabando a la vez Sin grabar Me va Más o menos Hago un tironcillo Pero Pero me va Pero grabando Es una auténtica locura Así que bueno Vamos a dejarlo Por aquí Haré enfrentamientos Probaré armas Os iré enseñando Y así de ese modo Pues bueno Intentaremos que Ver un poquito el juego Aunque no sea un Super fluido Y demás Es que hay que aprovecharlo Como sea Gente Como sea Así que ahora Voy a recoger mis cosillas Miren el muro que he puesto ¿Eh? Que cosas se pueden hacer Que cosas se pueden hacer Dios mío Vamos a quitar esto Para que no se quede aquí Por la posteridad Fuera 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 Eso es Ahora Ya está Pues ahora Crispín y yo Que es aquí La bolita que nos ayuda Nos vamos Adiós Vamos a ver Vamos a ver